Relatores argentinos quedaron impresionados por la gran entrega de los peruanos de Universitario ante Junior, garra crema en su máximo esplendor, elogios a la U. Así iniciamos con el video del día de hoy, Gol Viral te presenta las mejores novedades sobre el empate valioso en Colombia. Hay dos escenas que reflejan lo que fue el partido en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y que dejan en claro que Universitario de Deportes llegó con la consigna de sumar en la siempre complicada Barranquila. La primera ocurrió a los 77 y tuvo como protagonista a Alex Valera quien pisó el área de Junior le ganó la posición al defensor Yermin Pena y marcó el 2-1, lamentablemente la yugada se revisó en el bar y anularon el tanto. Sin embargo la acción dejó en claro lo que buscaba el cuadro de Fabián Bustos en Tierras Cafeteras y que no estaba conforme con el empate. La segunda tiene que ver con lo que hizo el 1 Sebastián Britos en el último aliento con los pies desvió un cañonazo de Deiber Caicedo y selló el empate en esta segunda presentación de los de Ate en la Libertadores. Es decir hubo entrega de la U en todos los sectores del campo. Ahora desde un inicio se sabía que la misión no sería sencilla en Barranquilla. El plantel de Arturo Pérez, último campeón del fútbol colombiano y que este año también celebra su centenario, golpeó en su debut en Tierras Brasileyas ya que se impusieron por 3 on sobre Botafogo. Encima en su pizarra se observó todo el oficio de Carlos Baca y el desequilibrio de José Enamorado. Bueno, esta noche ambos volvieron a ser las armas principales de ataque en el conjunto local. Y es que la primera acción de peligro se dio gracias al desborde de Enamorado quien llegó a sacar el centro. Felizmente para los cremas apareció Marco Sarabia y desvió la redonda. La primera acción clara de peligro se dio a los 21 minutos y tras un centro de José Enamorado. Brian Ceballos dejó su zona en la defensa y sacó un fuerte derechazo que chocó en el palo. De inmediato los dirigidos por Bustos adelantaron sus líneas y golpearon a través de la táctica fija. En principio Williams Rivero se impuso por todo lo alto. Luego Sarabia realizó una pirueta y su remate chocó en el travesaño. Pero lo que es el destino, la pelota quedó a disposición de Aldo Corzo y el capitán la mandó al fondo de las redes rivales. Sobre los 36, el cotejo seguía de ida y vuelta porque Ureña tuvo la chance con un remate de larga distancia y Baca, posteriormente, con un mano a mano que no concretó ante Sebastián Britos. Sin embargo antes de que culmine el primer round llegó el empate de Junior. José Enamorado habilitó a Carlos Baca, quien se sacó al guardameta de universitario, luego levantó la mirada y buscó a Deiber Caicedo y así llegó el 1-1. En medio de ello ambos equipos se fueron al entretiempo. Ya para la segunda mitad Caicedo tuvo la chance de marcar un doblete y a través de un tiro libre. De reojo miró salido al arquero crema y remató. Sin embargo la pelota chocó en el palo. A los 62 fue el turno de nuestros compatriotas. Martín Pérez Guedes desbordó por derecha y sacó un centro para Edison Flores. Se impuso en el juego aéreo pero su cabezazo fue al medio y el 1 Santiago Mele controló la redonda. Próximos partidos de Universitario y Junior. Después de su salida a Barranquilla, Universitario de Deportes retornará al país para seguir disputando la Liga 1 2024. Por la fecha 11 del torneo apertura visitará a Sport Boys del Callao. El duelo ha sido programado para el sábado 13 de abril en el Estadio Nacional de Lima y el balón empezará a rodar desde las 20 seto horas de Perú. Para jugar por el certamen con Mebol deberá esperar hasta el miércoles 24 de abril, cuando deban trasladarse hasta Brasil para medirse con Botafogo desde las 17.00 horas. Por su parte, Junior tendrá que concentrarse por algunas semanas de forma exclusiva en la Liga Di Mayor. También el sábado 13 recibirá en casa a Envigado desde las 18.20 horas. Por la gloria eterna volverá a jugar el martes 23 de abril siendo nuevamente anfitrión, pero esta vez contra Liga Deportiva Universitaria de Quito desde las 21.01 horas. Y ahí vendrá la oportunidad para los peruanos, para el equipo de gustos. Vendrá en centro contra el área, pierna derecha, viene contra el área menor, la bajaron, está el primero universitario, media vuelta, travesaño, rebote, gol. Gol, el Corso. Gol, el de Universitario de Perú lo hizo Corso el capitán nada más y nada menos. Primera llenada, eh. De Universitario un equipo que le costó horrores por lo menos en los primeros 20 minutos, acercarse al arco rival, en esta de pelota parada, el centro que vino contra el área, la bajaron primero de media vuelta, lo tuvo Universitario, peor en el travesaño después del remate de su área y al rebote, llegó Corso para definir, para ponerle el primero al equipo peruano de cabeza, Corso. Pasando los 20 minutos del primer tiempo, Universitario uno, su nivel cero. Esos balones divididos, esos balones, hay que buscar la manera de despejarlos, de rechazarlos y esa pasividad con la que defendió el Junior de Barranquilla, fue la que le costó rebote, dejó rematar de una media tijera, no chilena más o menos, al jugador de Universitario que termina impactando en el travesaño y también una mala cobertura para el jugador de Corso, no para el jugador de Corso, que como ya lo habíamos dicho, pues termina, digamos, saltando la marca y anotando el primer gol del partido. Que si era merecido o no, la verdad es un partido muy cerrado, donde los errores defensivos pueden ser determinantes. En esta oportunidad fue un error defensivo, lo dije anteriormente, porque hay una permisión, muy permitidos, el equipo del Junior de Barranquilla para defender. Hay que mandar y hay que despejar los balones cuando son así, de divididos, y ahora Universitario, después de un chequeo de barra por alguna eventualidad, recordemos que aquí revisan todo, ya es válido el gol que Universitario de Perú se pone uno por cero en territorio Barranquilla. No me había llegado, sí, muchas veces dicen que hay que atacar la marca, ¿no? Porque mirá el tipo de partida que tiene para continuar, parece imposible, ¿no? Por lo menos esto, pero el minuto me convierte en la plata parada y eso que no necesito ni siquiera acercarse el área, el tiro de libros fue apenas más adelante de la mitad de la cancha, ganando por uno a cero el equipo de gustos, y hay la pelota para el Junior, y gracias a los que van sumándose, dejando su like, tenemos 21 laps, vamos con ese pulgar arriba, a menos, salgo a la pelota, y la pelota para Peña, venía con una pelota, Peña volvía contra la mitad de la cancha, le va a la contra derecha, la pone con la puerta, la guarda, la gente para andar con el pecho, puentes, coloca al centro, es lo que le imposibilita al Junior de Barranquilla poder avanzar y progresar a cabalidad. la pelota contra el aire, el arquivo pasó de Eduardo, viene el último, Caicentón, no, 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 la pelota, filtrada, excelente, traía, venga, espera, repugnó, lo esquivaron, que pisa atrás, a la puerta de la de Chica de Vaca, mira, la ciudad de Caicentón, pierna derecha, en un desastre, la metió, empate al partido de su lugar, sobre el final del primer tiempo, en un momento determinante, por ahí, el descanso, empatado, en cambio, el número uno, Universidad de Uruguay, de los pocos balones filtrados, que el compromiso entre el equipo del Junior de Barranquilla, y el equipo de Universitario de Perú, no, no se sacaron diferencias en todo el partido, a veces se veía mejor el Junior de Barranquilla, pero cuando presionaba y atacaba de mejor manera Universitario, también le proporcionaba algunos sustos al equipo junioriza, así que la verdad, el gol anulado, no el infortunio, también de palos, Junior tuvo, un par de depósitos que golpeó, Universitario también tuvo un travesán, un minuto detrás con velero, el gol que le anularon, sea bien o sea mal, para nosotros no debe haber sido anulado, pero hay, obviamente, opiniones divididas, y todas las opiniones son maleas, porque al final, es lo que dictamina el árbitro central, que es el único, y el último que tiene la palabra, si es o no es a mano, y él le dictaminó que si no fue, así que en un partido parejo, por parte de los dos, un partido donde muchos sacaron diferencias, y que la verdad, el empate, para ser honestos, a quien más le sirve, y al que mejor le cae este empate, es el equipo peruano, porque está sumando en condición de visita. Sigue a terminar el tiempo cumplido, cincuenta y hechos del segundo tiempo lateral, que vienen haciendo contra Campos Regal, y la va sacando su primera, una vez, la rey conspiran el torre universitario, y la va sacando la campanita, contra Caballos, y le ponen contra Antúcho, y la rey, sin desees en total final, Y bueno mis cracks futboleros, así terminamos con un nuevo video más del canal. Los esperamos con un nuevo contenido hoy aquí en Gol Viral.